Hola, ¿qué tal? Soy Pepe, José. Soy vecino acá del barrio La Juanita. Estamos acá presentes en esta propuesta nueva, esta propuesta novedosa, que es el Consejo Vecinal. Es una política interesante porque creo que nos da la posibilidad que todos podamos participar y definir entre todos las políticas y ciertas actividades a hacer dentro de los barrios. Mi nombre es Miguela, vivo en el barrio La Juanita. Bueno, y venimos a traer nuestra propuesta. Me parece muy importante porque es la decisión del barrio, ¿no? Creo que la posibilidad de encontrar gente que puede pensar como uno o que puede pensar distinto, pero que todos estamos yendo en un fin común que es mejorar Urlinga. Sumate a los consejos vecinales. Ya están funcionando en todo Urlinga. Vení y participá para decidir cómo tenemos que vivir juntos en comunidad.